Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar de este Ford V18 que estuvo encerrado durante 45 años y bueno, como sabemos este Model V año 1933 fue descubierto recientemente luego de pasar 4 décadas de su vida en el olvido y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos el primer coche producido en serie del planeta, el Ford T consiguió vender más de 15 millones de ejemplares durante casi 20 años y bueno, como sabemos la marca automotriz del óvalo azul decidió reemplazarlo por el Model A en el año 1927 pero este no duró tanto tiempo porque 5 años después fue el turno del Model V incluida las versiones 18 y 40 y bueno, si bien no era tan popular como sus predecedores muchos de ellos terminaron siendo modificados por sus propietarios y tan solo unos pocos permanecieron de serie aunque eso implicaría pasar una buena temporada dentro del olvido y bueno, se dice esto ya que el protagonista de esta misma nota noticiosa es un Ford V18 año 1933 que no vio la luz por los recientes 45 años porque permaneció encerrado dentro de un viejo granero a lo largo de todo este tiempo y bueno, obviamente estaba en bastante malas condiciones y va a necesitar una restauración bastante profunda para volver a funcionar y pisar la ruta pero al menos se mantuvo a salvo de transformarse en un llamativo coche hot rod, eso sí pagando un valor completamente alto y bueno, sobre su vida anterior no existe muchos detalles más allá que se utilizó como un automóvil de uso diario en las décadas de los años 1960-1970, algo que resulta llamativo dado que se está hablando aquí de un automóvil de principios de los años 1930 y bueno, sin embargo su dueño cansado de arreglarlo decidió que la mejor opción sería aparcarlo en una nave con el granero a punto de colapsar debido a un árbol que cayó encima del techo la familia finalmente decidió que era hora de dejar libre a este modelo afortunadamente no pasó mucho tiempo hasta que un par de entusiastas vio con su rastro y bueno debajo de su capó no está el conocido bloque tipo V8 Flathead de 221 pulgadas cúbicas que lo que equivale a 3,6 litros que Ford instaló para sustituir al motor de 4 cilindros en línea estándar quizá no sea ningún problema para sus descubridores si una de sus intenciones pasa por convertirlo en un verdadero coche hot rod y bueno, no se sabe qué harán con él pero lo que sí está claro es que este veterano vehículo necesita un duro trabajo por delante para volver a gozar de la gloria de años anteriores y bueno, a fin de cuentas lo más importante de esta historia es que este modelo ya descansa en su nuevo hogar a la espera de una segunda oportunidad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao